Sononatomía del nervio tibial Comenzamos la exploración sobre el maleol interno desplazando la sonda en dirección craneal. Tomando como referencia los vasos tibiales posteriores, el nervio tibial se sitúa posterior a los mismos, de aspecto hiperecoico con punteado hipoecoico o empanal de abeja. El Doppler Color puede ser de ayuda para identificar los vasos tibiales, localizándose en las venas en una posición anterior a la arteria y el nervio tibial posterior a la misma. El paquete vasculonervioso se sitúa entre los planos musculares de los músculos tibial posterior y flexor largo del dedo gordo. Técnicas de punción del nervio tibial Abordaje fuera de plano Realizamos el abordaje del nervio tibial fuera de plano, viendo la punta de la aguja como un punto brillante que avanza desplazando planos musculares y fascias. En ocasiones es posible ayudarnos a identificar la punta con pequeñas infiltraciones de usuario fisiológico o anestésico local. Usamos un volumen de anestésico local de 3 y 5 mililitros para conseguir un bloqueo efectivo.